Gracias a mis fans y a Spotify Colombia por crear este día en mi nombre que no merezco, pero quiero que sepan lo mucho que me ha conmovido, su apoyo es mi gasolina y ustedes que me han acompañado desde el principio de mi carrera me han hecho el honor de mi vida, así que continuar compartiéndoles mi música es lo que más quiero, lo que más deseo y para lo que trabajo. Estoy más inspirada que nunca y gracias de verdad, los quiero mucho y espero verlos muy pronto. Hola a todos, muchas gracias a Spotify y a todos mis fans. que la apoyan en todos los proyectos que emprende. Este viernes 29 de septiembre fue escogido por la plataforma musical Spotify como el día indicado para conmemorar la carrera que lleva construyendo la Barranquillera desde que era tan solo una niña, pues en la actualidad es la artista latina y por lo tanto colombiana con más reproducciones a lo largo de la historia. Cabe resaltar que durante el último año y debido a sus recientes lanzamientos, Shakira registró un crecimiento que supera el 138.5 por ciento, lo que la ha catapultado nuevamente, logrando que las nuevas generaciones se enamoren de su música y eleven su nivel de popularidad. De hecho, el artista acabó de publicar un tremendo mensaje por sus redes sociales, donde le da las gracias a sus fans y a Spotify, de crear este día en su nombre, que no se lo merece, que quiere que sepa que está muy conmovida, que nuestro apoyo es su gasolina, le da las gracias a todos sus seguidores que le han hecho el honor de su vida y quiere seguir compartiéndole su música, que es lo que más quiere y para lo cual trabaja. La conmemoración del trabajo que lleva realizando por varios años sorpresivamente, Shakira coincide con el aniversario número 25 de su álbum Dónde están los ladrones, el cual hasta el momento ha acumulado más de mil millones de reproducciones en distintas plataformas musicales de renombre. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores de este mensaje de Shakira? Déjame saber tus comentarios.